El juicio por la operación antidroga El Gallero estará en receso hasta el lunes 12 de septiembre, debido a que Eudocio Pani Pérez, exalcalde de la Villa de los Santos, viajará fuera del país para tomar posesión de su cargo como diputado suplente del Parlacén. De mañana viajo como a las 11 de la mañana, por tres días voy a tomar posesión y regreso a la continuación de juicio acá en el tribunal ordinario de aquí, de esta sala. Eudocio Pani Pérez, también primer subsecretario del PRD, reiteró que es inocente y que no se acogerá a su fuero como diputado suplente. ¿Se va a acoger al fuero para que el tribunal pierda competencia? No, para nada. Yo quiero salir por aquí, por un juicio ordinario. No quiero ir a ninguna instancia que pueda hacer entender de que estoy evadiendo. Yo no tengo nada que temer. En un juicio ordinario donde se me acusó, de ahí voy a salir como yo sé que tengo que salir. Libre, inocente, no culpable, como quieran ponerle, pero así va a ser. No tengo nada que esconder. El excedil es uno de los 15 acusados por la Fiscalía Primera Superior de Drogas por una serie de presuntas conductas delictivas. El juicio inició formalmente el 28 de mayo y podría concluir a mediados de septiembre. Estamos evacuando pruebas de la defensa. Estamos en el defensor número 11. Estamos en el desahogo de las documentales para luego ir a verificar las pruebas testimoniales y periciales que tiene esa defensa. Luis Alberto Chávez Chen, Mándola Antonio Domínguez, alias Tony, son algunos de los acusados en la investigación denominada El Gallero. Según la Fiscalía, dinero proveniente del narcotráfico internacional habría sido lavado a través de una gallera ubicada en la Vía de los Santos. Las evidencias que se han presentado hasta este momento por parte de la Fiscalía, que es el que tiene la carga probatoria, no han demostrado ninguno de los eventos o los hechos que está acusando. Es decir, seis delitos no ha podido establecer ni siquiera una vinculación indiciaria. Hay acusaciones por tráfico de droga, por asociación ilícita para delinquir, por corrupción de servidores públicos, por posesión, tráfico de armas y explosivos, blanqueo de capitales, entre otros. La Fiscalía está solicitando condena para los 15. Es correcto, sí. Hasta ahora estamos solicitando en primer lugar la declaratoria de responsabilidad de los 15 y veremos cuál es la decisión del Tribunal de Juicio al respecto. La investigación por la operación antidroga El Gallero inició en octubre de 2016 y la audiencia de imputación se llevó a cabo en septiembre del 2017. En este proceso hay 15 personas acusadas, entre ellos tres damas. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.